Mi nombre es Marie y esta es mi historia, cómo empieza y cómo termina. Una historia real. Una actriz, por lo que sea, que sembremos en nuestra mente subconsciente y se alimente de la repetición y la emoción algún día será realidad. No puedo creer que mi mamá es la gran María, la mayor detección del mundo. Este es realmente el mejor regalo que alguien me ha dado. No puedo creer que había sido. Vaya, vaya. ¿Qué contrariedad? La encontramos fuera de quien capaz de recordar lo que había pasado antes del incidente. Creemos que tiene amnesia. Pulsa escape para continuar Vale Dani Vale Mirad por encima del hombro izquierdo Como siempre, la sensibilidad Una burrada, loco ¿En serio no está aquí? ¿Me está diciendo que tengo que...? Mucho mejor Mirad por encima del hombro izquierdo Sigue siendo una burrada Opciones Ajuste del juego Sensibilidad Vale Ahora sí Mirad por encima del hombro izquierdo ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que mirar? Con la Q Ah, mira hacia atrás Vale, vale, vale Con la R Miro por atrás Vale, esprinta Vale O sea, la E Para, vale Hola ¿Estoy hablando con Marie? Bien De lo De lo Recoge tu ojo ¿Me lo estás diciendo de verdad? Hostia, ¿en qué juego, tío, compré? Abre tu diario Escape Vamos a quitar reparación Hostia Vale Vale Al recortarme Me has matado ¿Y yo soy el monstruo? ¿Cómo? ¿What? Vale A ver si la caja fuerte La que tenemos aquí Introducción Personaliza tu equipamiento En función de tu presupuesto Contador de estrellas actual Vamos haciendo estrellas para equipar Vale Vale O sea, que según esto Podemos desbloquear O sea, podemos desbloquear De 4 a inferior ¿Vale? Según esto Ok, ok, ok El siguiente Habilidades para las que necesitan Las esencias y que tienen recarga Pasiva Habilidades que te dan beneficio Y que no requieren esencias Garabato Ilustraciones que puedes utilizar Para dibujar en muros Y señalizar a aquellos que te rodean Aquello que te rodea Cada vez que tu fama sube de nivel Ganas una estrella Vale Habilidades desbloqueables Encuentra estas estaciones Para bloquear las habilidades En su caja fuerte Recoger la memoria Aumentar la memoria En una estación de secure Habilidad Recoger la memoria extraída Madre mía Dar expertos Memorias de una caja de seguridad Para desbloquearlos Vale Y esto es lo que podemos hacer ¿Vale? ¿Y qué me dice Que hace cada cosa? Regrazo las puertas Estándar durante 10 segundos Tarda 30 segundos En recargarse Crea una predicción Una predicción de mí Durante 8 segundos Pero me ha dicho Que me equipe con 2 ¿No? Con 2 Permite enfocar Sin recarga Durante 15 segundos Sin recarga 45 A ver Mi pregunta es Tengo 7 estrés Ah vale Vale Lo he entendido O sea Puedo coger una de 4 Y una de 3 perfectamente O una de 7 solo O una de No hay más opciones Vale ¿Y la de 7 qué hace? Va a ser un objeto De cada tipo En el inventario Excepto recuerdos Yo creo que voy a coger 2 de 4 Coste de uso 2 Vamos a coger 2 ¿Vale? En principio Esta Y esta me gusta bastante División y el Y el esconder O sea Desaparición y división Me gustan bastante Bastante Consigues resistencia infinita Durante Muchos segundos Uff Voy a crear Voy a pillar esta Ahí Ya tenemos 0 estrellas Por lo tanto No podemos conseguir más Me gustaría verme a mí mismo Vale Con esto Con la Q Miro en teoría Así hacia el hombro de allá ¿Vale? Con la R Se me hace súper extraño Pero bueno Dime Dime ¿Qué pone? ¿Recoger fragmentos? Vale ¿Dónde veo los fragmentos? ¿Has encontrado lo que estaba buscando? Por ahí En cierta memoria ¿Qué es eso, tío? Bueno A ver Hemos pillado cuatro fragmentos ¿Era dónde era? ¿Era en...? No Aquí Fragmentos recogidos No me dejaba leerlo ¿Por qué? A ver Los fragmentos son parte de la historia de Elo Cuando más fragmentos recogidos Más fácil te resultará Resolver la historia de Elo En el camerino R Podrían tener a mi hija Cada una Cada una de ellas está Visitar en esta fase El tratamiento no será Ah Es para formar Un fragmento O sea Claro Tiene sentido Los fragmentos Necesitado Transparencia Así que le di Después habrá que ordenarlo Que flipas Ahora mismo ¿Qué es esto? Carga Se apaga La batería Hostia Me he quedado sin linterna Ah, se carga Se va cargando Vale, vale, vale Oye ¿Ha aparecido un maniquí ahí? Ah, no, no Era, vale Era otra puerta Ok Pues estoy entendiendo yo mal El tema de esto O no me aclaro yo Con No me gusta el silencio Uy, joder Vale El sprint se acaba Vale, vale, vale Con razón Ahora tienen más motivo ¿No? Las pers No puedo hacer eso Algunas de esas Me ha pegado un susto Que flipas En algún momento Y Ya me he pegado Un susto Sin que se muevan Hay que ir para allá Hay que ir para allá Aquí no me da la opción Tampoco Uh Mama ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sobrevivir Tendré que qué? Tengo que pillar Todo lo que pone ahí Bueno Vamos a buscarlo ¿No? No queda otra Tiquín Es un juego muy extraño La verdad La verdad Está toda la esencia Aquí, ¿no? Puta madre O sea Aquí el árbol se mueve ¿O no? Así oye Vale Tengo que cambiarme La silla ya Va a hacer demasiado ruido Tío Vale Ya he recuperado Cinco esencias De estas ¿Ahora qué? ¿Quién está Andando? Ups ¿Viene una enferma Y lo estropeó What? O sea Pero si no gasto el sprint Lo que estoy viendo Es que si no gasto el sprint No me O sea Si no lo gasto entero Baja Vuelvo a bajar Vale, vale, vale Eso está guay Vale ¿Y las pasivas ¿Cómo las puedo usar? Uy Uy Muy bien Muy bien Pfff Qué mal rollo, tío División Vale ¿Puedo dividirme? Lo que pasa es que revela todas las puertas Estoy escuchando a alguien llorar Estoy escuchando a alguien llorar Vale Vale Voy a esperar a que se regale la habilidad de las puertas, ¿eh? Para ver dónde está la siguiente Y recojo este frasco, tío Muy mal rollo, tío Los muñecos, de verdad Es algo que no puedo Venga, va Quedan Tres segundos Pero nos señala Todas Hay una allí Aquí había una Me marcaba una por aquí Vale Esta la ha excedido ya, vale Joder Botiquín Habilidades Habilidades ¿Estáis escuchando el llanto? Ups Voy por aquí Eh, una llave Vale, vale, vale Abre, 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 abre Necesito la llave maestra Ok A ver A ver Lo que llevo Llevo dos o tres llaves Ojo Hay que no saber lo que está sonando Por ahí de fondo Si escucháis música Son los gitanillos estos Que se ponen con el órgano, tío Grandísimos Grandísimos Ahora me están disayendo, tío Hola No puedo abrir esta puerta Vale Vale Pues vamos a cerrar de las puertas Esta está cerrada Esta está cerrada Vale Había otra por ahí Recoge tiza Dibuja en la pared Con la T Borrar No es muy difícil perderse En este mundo Una carga Usa el flash para desactivar una trampa Vale Vale, es el tutorial Ok Pero ¿Cómo usa el flash? Hostia Esto está Pensaba yo que tenía menos Menos cosillas El left Vale, no, el de izquierda Coño Que susto Era un Esa muñeca Era un robot O sea Era malo No estoy entendiendo nada Ya os digo que Estas muñecas Van a pasar algo seguro Segurísimo Y si puedo usar el A ver si uso el flash contra ella Desaparece Vale ¿Y qué beneficios me trae? Aquí hay una trampa Por ejemplo No sé qué he cogido A lo mejor cuando complete el tutorial Se abre la puerta, tío Y viene la Voy a alucinar En colores Joder Me están mirando ¿Lo veis? Prefiero quitarme Tonterías Vale Hay algo por ahí, macho Vamos a ver A ver toda la vuelta Ahora tengo curiosidad Si las muñecas Me miran realmente O O sea, esto es una trampa Pero es que Están desactivadas, tío ¿Qué? A ver, esta por ejemplo Si yo no la miro La voy a mirar Esta no me mira Vale No tenemos suficientes recuerdos Para entrar Vale Vamos al flash Para evitar un bloque de recuerdos Me están dando unos calores Te lo juro Ahora está allí ¿Qué coño es esto, tío? Me está trolleando Esa ha girado la cara Ni me lo pienso ¿Sabes? No sé lo que pueden hacer Las muñecas esas Malas Pero no, no, no ¿Esto? ¿Esto? Hostia Está interesante Está más interesante De lo que pensaba Vale Me faltarían Un montón de cosas Por conseguir Te he visto Mírala, tío No Ver guía Ver guía De objetos En tu diario Vale Esto ya lo sé, ¿no? Es lo que me están Explicando todo el rato Retornó al pasado Analiza una muñeca Vale ¿Esto es mala o es buena? Parece neutral No Se parece neutral también Analiza una trampa A ver A ver Hostia No jodas, tío No fastidies En cuanto Hostia, puta Vale Hay que analizar Todo ¿Me estás diciendo? Los cuadros puedo también Esto es un No me fío Antes de que me han dicho eso Tengo suficiente recuerdos De verdad Voy a subir Mira Me estoy poniendo los nervios Y esto también Va a subir un poquito más el brillo, tío Porque se ve muy oscuro el juego Sí, lo estoy viendo yo en En móvil Y se ve muy, muy oscuro No sé si es completo ¿Qué? ¿Y qué? Abre tu diario Escape Joder, macho Este tiene mil cosas, eh Estas son las habilidades Vale, ¿y qué más? ¿Qué puedo ver? ¿Qué? A ver, ¿qué me vas a enseñar? Equipamiento Pruebas Parte F Bueno Ceniza Creo que recordamos Han encontrado trampas Hostia La red de suelo Ojo, eh Niña pequeña Vale Te quedas ahí, campeona Vale Aquí he empezado Todo Toda la aventura Esta Ok ¿Me fío menos De estas muñecas? Esta por qué me ha desaparecido Te quedas A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que ir para allá No se ha activado Vale Le ponía a recoger algo Ah, pintar, pintar Con el crayón Vale Vale Abre tu diario ¿Y qué ha dicho que vea? Nada Nada, no hay nada No hay nada, ¿no? Bueno These threats will be more active and lethal as you progress Be wary Oh, shit I think we've covered the basics Let's head to that dressing room I've marked the location Puta madre Puta madre Se llega a pasar francamente mal, eh Hostia Me ha pegado, colega Hola Buenos días Vengo a Por cosas Dejadme en paz Las puedo analizar Están mirándolas y eso Proactualizada Vale Estos son los maniquíes básicos Se le puede hacer un flash fácilmente Vale Ok Dios Vale Vale Toma por culo, macho No lo vas a pasar pipa Con este juego Ya verás ¿Dónde está? Gracias, jesus ¿Dónde está? Hostia Me he guardado el flash sin querer Tío Amiguita Te has movido Esta es la llave No me toques los cojones No me toques los cojones Va Compañera Hasta luego Ni me lo pienso, eh Que se active el batón Para el suelo si quiere Te has movido Quieta Cuando pueda verte Joder Qué mal lo estoy pasando, eh Yo sé Quién me manda a meterme En estos juegos Hola Deja de mirarme, please Hostia He tenido una al lado, tío Vale Hostia Hostia, tú Esto no tiene gracia ya Hostia, puta Y yo es a cagar, tío Se ha abierto una Joder, loco Estaban los recuerdos ¿Dónde estaban los recuerdos, tío? Te he visto que me has mirado Te he visto que me has mirado Para Para de correr Te he visto que me has mirado A ver, tú y tú me dais igual Porque estáis sentadas Y no pareceis No parece que Hagáis nada, ¿no? Fuera Pero me huela que hay Una por aquí, tío Vale, digo Me pone por ahí Pero no es por aquí Cargas Van reapareciendo las cargas Menos mal Porque si no Estaría muertísimo Fijan Recuerdo por aquí Como lo fijo ¿Qué ha pasado? Vale Vale, tengo otro Espérate Vamos a esperar unos 14 segundos Eh, 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 eh ¿Quién es esa? Eh, eh La anilla esa que hacía Vale Vale Estación perdida Otra Va Cierra Quietas Lo estoy pasando muy mal, eh Esa está cerca Usa tu flash Para desplazarlo Y eso, ¿por qué? ¿Por qué par...? Joder, te vienes por el mismo calmino que yo, loco Otra muñeca Of course Hola Guapa Mira, niña Hija de puta ¿No han trampado algo? Te has agilado la cara, eh O sea, le puede poner trampas La... El monstruo este ¿Pero he per... ¿Qué? ¿He perdió todo? Jodas, loco Al recordarme me has matado Y... Y yo soy el monstruo Vale, hice lo mismo, de siempre Vale, siempre, ¿no? Vale, y la fama la pierdo Pierdo todo Todo Tengo que analizar a las muñecas también Pregunto Por ejemplo, tú No, no, has tenido que analizar Porque sé que Barnard venía por mí, ¿no? O algo así Ya Queda Quieta Lo de... Lo que he hecho antes de analizar el... El tema de... A ver por dónde va ella Joder, tío Lo tenía tan fácil Lo tenía tan cerca Eh... ¡Eh! 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 Genial El juego es un poco chunguete, ¿no? Y tal Pero... Mi pregunta es ¿Por qué se ha abierto la puerta del... Del... El monstruo ese... Del boss O sea, si yo no se la... No le he abierto ¿Por qué? ¿Por qué? Explícamelo Amba, sí, sí Y tú, mira Lo sé Tengo muy poca ganas de fiesta, ¿eh? Que lo sepáis ¡Eh! ¡Eh! ¿Corre mucho? ¡Eh! Esta niña es buena, ¿no? Es la buena ¡Hola! ¡Hola! Cuando tu fama aumenta Puedes ganar más habilidades ¡Ah, coño! Yo... Madre mía Gasto dos flores para eso Vale Hay una niña buena Y otra mala Ok Vale Me va quedando claro Más o menos el asunto Quieta ahí, ¿eh? Please ¡Cógelo! ¿Qué? ¿Qué se coge el puto botiquín? Es normal Vale, se ha movido, tío ¿Dónde está ella? Está por ahí Está por ahí dando Eh, esa es a ella Se está girando Para venir a por mí ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué mona es ella! Así que fuera Que te quedas ahí Bonita También va a venir a por mí Obviamente También vas a venir Por mí Inventar y lleno ¿Qué es eso? Otra película Perfecto Otra moneda Hola No sé qué he cogido ¡Eh! Niña buena Niña buena Niña buena ¿Puedo entrar ya? ¿En serio, tío? Quiero entrar a A lo de la fama Tengo siete de fama Quizás lo de la tiza Es buena idea Ay, Dios Lo estoy pasando Francamente mal Esto tiene pinto No te va a jugar algo Queda ahí La que está neta Parece que no Ya lo he hecho Vale Parece que no se despiertan Esta se ha movido Vale, aquí Eh, tú Tú, tú Ahí Vale Me cito Pujer a la cárcel ¿Quién eres? Vale Voy pillándolo Voy pillándolo Voy pillándolo Esto por ejemplo ¿Qué hace? Consigue una llave Cada treinta segundos Puedo desbloquear esto O esto Una pieza de tiza Carga Yo creo que las cargas, tío Me pueden ir muy bien La luna es azul Me encanta Esa canción es la clave Os habéis dado cuenta Que está para el carrusel Y todo, ¿no? Mister Saltitos El corro de la patata Enciende a Mister Saltitos Por dos X, D Voy, voy Perfecto Perfecto Tú no me vas a dejar En paz No Espera, voy Vale Seis Vale Que puedo desbloquear Pero ¿pa' qué quiero entrar aquí? No sé pa' qué entrar, sinceramente ¿Esto qué es? Esto no me pasa, no No es azul Vale, 12 segundos Vale Está por allí ¿Qué es eso? Son nuevos monstruos Es decir, los recursos En la lista negra Se borrarán definitivamente Vale ¿Y qué tengo que hacer? Sustracción Eh, voy a investigarte Otra descubierta Ya la he desbloqueado Está por la habitación Secreta Esta Por la habitación perdida No, por favor No quiero usar Nada en ti Es que la linterna No ayuda, tío Es una mierda No Uff Viene, viene, viene Esta viene Vale Me da una carga Vale, pues O sea, con ese personaje Que es el malo El boss, digamos Puedo seguirle Y puedo Manda una carga Vale, perfecto Creo que lo de la carga Es un acierto Perfecto Vale Uff 20% de probabilidad De coger una llave adicional No Revela tus perseguidores Durante 5 segundos No estoy utilizando Las pasivas Mucho O sea, perdón Las activas O sea, perdón, las activas Te da recuerdo Es un 25 Que será El director De tu perseguidor Vale Recarga tu luz Un 25% Más rápido ¿Tienes un T? ¿De qué? ¿De qué? No sé lo que pone Pues esta me mola Pero no puedo Desbloquearla ¿En serio? ¿Por qué? Amigo Amigo Voy a cambiar el de esto Bueno, pues Podría darme algo aquí Joder ¿Dónde está? Vale No me deja Usar la habilidad esa Aquí dentro Qué listos son Qué listos son Tío Pfff, va a saber Donde está Loco Eh Niña Eres tú la buena ¿Por qué se ha ido? Tengo 8 Tengo que conseguir 10 Para desbloquearlo Vale Los cuadros estos Una cara más Perfecto Tarda en recargar 10 segundos Buah Espero No tengo esencia No tengo nada de esencia Me ha aparecido Me ha aparecido Que venía Vale Fama 9 Vale Atención ¿Qué? 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 Atención ¿Qué? Pfff Madre mía Hola Hello ¿Para atención ¿Qué? Ay Dios ¿Dónde? Ay Aquí hay Corre Sin mirar Atrás Loco En verdad O sea Te apabullan Ah Para eso Lo de mirar Hacia atrás Ven Ven Para eso Lo de mirar Hacia atrás Joder No sé Qué he cogido Estas ¿Qué son? ¿Qué son? Estas ¿Qué hacen? Completo Me han dejado Una máquina Ahí hay otra Genial ¿Qué pasa? Coge Crack No Ay por favor Tienes todo lo que necesitas Pero esto es solo el principio No me jodas Hay interrumpido Había una pasiva Era esta, ¿no? No Que no te quitaba todo lo que llevabas en... No, lo he leído yo mal Sí, he leído yo mal, entonces Desbloqueo en el nivel 10 Tengo fama 5 Vale, podría comprar de fama 5 cualquiera Es que lo de la carga, tío, está muy chetado Eh, pero me he quitado algo Me he quitado la de... Hay una que me la he quitado No sé cuál es Me da igual, me da igual, me da igual Quiero irme Quiero irme, quiero irme ya, tío Vale Corre para allá y ya está Ya te las pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no Estoy tan cerca, ahora es tan lejos Me va a reventar el cerebro Entra, entra, entra Sí Lo que necesitas es un regalo ¿Dónde está? ¿Qué regalo me has dado? Aplica fuerte Bienvenido al editor de guión Aquí podrás editar el guión de un vídeo Para darle forma a la historia Introduce los fragmentos y el perfilado Los fragmentos son los escritos de los muros Que se encuentran en los niveles Contra muy pocos, eh Vale Editando Vale Imagina, esto sea fácil Cuando hayas corregido la historia Esta parte ya se expondrá Y podrá continuar Buena suerte Gracias por No, no, no A ver Comprobar Perfil fallido Genial O sea, hay que encontrar todos Vale, vale, vale Hay que continuar, tío Hostia, me ha dado un ataquito, eh